Me encantan los faros, me parecen construcciones imponentes que además combinan el mar con la tierra y con la luz. Curiosamente cada uno de ellos tiene una luz única y yo creo que la persona que he visitado en la cafetería pasa algo similar. No ha sido farero por poco, pero sin duda es faro para muchas generaciones de profesionales. Él es Ángel Carracedo, uno de los científicos más importantes de nuestro país, líder mundial en el ámbito de la genética que ha influido durante más de 40 generaciones a todas las médicas y médicos de nuestro país. En una ocasión, Óscar González, catedrático de la Universidad de Psicología, en la Universidad de Miño, dijo, si el mundo es justo, en una tarde otoñal en Santiago de Compostela, este hombre humilde recibirá una llamada de Estocolmo. Ese es el nivel que nosotros le vemos al siguiente invitado que nos parece un honor recibir aquí para abrirle las puertas. Ángel Carracedo. Pensaba mucho cómo empezar la entrevista para qué preguntarte, ¿no? Porque si le preguntan a mucha gente de mi entorno, entonces la primera sería, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace cuál? ¿Cómo se hace para ser referencia en un campo a nivel mundial? ¿Cómo se hace para producir durante muchos años de los grupos, de las personas que lideran en un campo donde más producción científica? ¿Cómo se hace para cambiar la historia de la legislación casi, con todo lo que has hecho? Y hacer esto liderando a través de la humildad, como una familia que te quiere, con un amor por la tierra, yendo a coles. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con mucho trabajo, estoy seguro. También con mucho cariño alrededor y dando mucho cariño. Se hace estando rodeando de un equipo muy bueno y de gente que comparte una filosofía o que le has transmitido una filosofía de entender la vida y la ciencia. Se hace porque también lo haces por, si estás feliz con lo que haces, si disfrutas de lo que haces, pues claro que lo consigues. Es una combinación de factores. ¿Cuántos años haciendo esto, no? Llevo, son muchos años haciendo las cosas, esto es verdad. Porque ya son desde, bueno, yo empecé en el 78 a trabajar. Y claro, cuando de hecho uno lo ha visto para atrás son tantísimos años, no me parece. Me parece que fue antes de ayer, pero después uno empieza 44 años en este, investigando, dando clase o en la parte existencial o forense. Son muchos años, es verdad. Pero para mí como si fueran dos días. Pero digo, de verdad, mi sensación es de ayer. Qué maravilla. Él, 44 años, eh. Yo tengo 37. Mantengo la ilusión como, yo creo que bastante más que cuando empecé. O sea, que no he ido a menos, he ido a más. Ojo, pensaba esta, cómo hacer, te han hecho muchas entrevistas y para nosotros es una suerte, ¿no? El compartir un rato contigo y pensaba qué sentido tiene esta entrevista. Y me gustaría de algún modo a veces pensarla o tomarla como que va a ser una entrevista que vean dentro de 44 años. O sea, es como algo de qué pasa con gente que hoy no te conoce, con gente que, bueno, cuando escuche, ¿no?, pues lo que has hecho, lo que has vivido dentro de 44 años. Y entonces pensaba una tesitura que no sé si te va a gustar, que es que seas tú quien nos cuentes qué contribuciones has hecho tú y con ese equipo que has liderado increíble, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante que consideras que habéis logrado en estos 44 años? Son muchas cosas. Yo a veces son cosas más intangibles. Yo siempre me parece casi más importante, ya te digo, transmitir una manera de estimular la curiosidad de la gente, de dar respuesta a preguntas, más que logros, que ahora te los diré, que también. Pero sobre todo una filosofía de vida y una filosofía relacionada con la ciencia y con la ética de la ciencia me parece quizá más importante de legado. Una filosofía también de unión a la Tierra, de todo el conjunto. Me parece que tiene un valor más grande incluso que las contribuciones científicas. Contribuciones científicas, pues mira, ¿cuál te puedo decir que me parece lo más importante? En el mundo forense sí que son importantes porque prácticamente todos los marcadores que se han hecho, que emplean todos los reportes forenses del mundo, gran parte de los avances que los emplean todos fueron inventados en Santiago, descubiertos en Santiago y desarrollados aquí. En un sitio que, cuando yo empecé, ni siquiera figuraba en los mapas del mundo, de las ciencias forenses. De hecho, ni siquiera nunca se había publicado un artículo en inglés en toda la medicina forense española. O sea, era como la nada. Y entonces llegar a eso, pues eso es bonito. También continuos avances en esa área que han permitido que la justicia mejorase. No solamente que mucha gente pudiese ser encontrado quien cometió un delito, sino tanta gente además que no era culpable. Y gracias a lo que hicimos fue, se demostró que era inocente. Que eso también es importante. También las contribuciones a la medicina legal humanitaria. Tantos, bueno, tantos contribuciones a la justicia en tantos casos en todos los muchísimos países del mundo. Pero también en muchos aspectos de medicina legal humanitaria, que es lo que hago más ahora, ligado a la Cruz Roja Internacional, Tribunal Penal Internacional, casos de identificación de desaparecidos, gente que perdió a los suyos en tantos países del mundo y que querían recuperar a sus seres queridos. Y esto también es bonito. Es que habéis cambiado la historia en muchos campos, ¿no? Yo, o sea, veía desde iguales las más simples, ¿no? Pero ahora que estamos con esta palabra PCR, PCR, o sea, quizás la primera PCR, ¿no? O de las primeras que se ha hecho en España ha sido... No tengo que pa' duda. Las primeras que se hicieron las dimos nosotros, seguro. Porque cuando lo descubrió Karimulis, yo inmediatamente, casi después, estaba ya en Estados Unidos aprendiendo esa técnica. Año 80 y algo, a lo mejor. Año 80 y algo. Y el primer secuenciador automático de ADN-Cub en España fue el nuestro. Las primeras secuencias de ADN seguramente también. Y después, les digo, las contribuciones a la clínica también fueron muy importantes. Y también, últimamente, a lo que son fármacos, a lo que es descubrimiento de fármacos. A la clínica yo creo que para mí lo más interesante, quizá la parte neuropsiquiátrica, los genes de esquitofrenia, ver que eran genes de inmunidad. Creo que eso es un cambio radical en el entendimiento de la esquitofrenia. Que, en cierto modo, gran parte de la misma es una enfermedad autoinmune. Y todo lo relacionado con autismo. Quizá lo más importante, porque me resulta difícil. O quizá en lo que en este momento estoy más apasionado y por eso me parece más importante. Claro, es que es un tema amplísimo, ¿no? O sea, cuando empezáis, yo leía cosas tuyas, incluso ya lo más básico, a lo mejor, de qué se puede hacer con un pelo ahora. Es que vosotros a lo mejor estéis acostumbrados, pero yo leía todo esto y me quedaba fascinado. Lo que antes de un pelo decíais vosotros, se podía saber si era de un animal o de una persona. Ahora, ¿qué se puede saber con un pelo de una persona? O sea, ahora que yo he vivido de aquí, ¿qué podéis saber de ti? Bueno, yo voy a ver también. Del tuyo podríamos saber, primero, si tú eres acusado y te tienen. Saber que eres tú el que ha tocado eso. Eso es lo primero. Lo segundo, si el que tocó esto cometió un crimen, espero que lo seas tú. Y si está en una base de datos de ADN, donde se meten personas que han cometido delito, verlo. Pero es que ahora, con desarrollos que hicimos en el grupo, y que ahora nos piden muchas policías del mundo, podías saber tu origen geográfico, podías decir, eres español y seguramente galleguino. Podías decir, te clavaría la edad, a tu edad tendría un error de más o menos un año, como mucho. Te diría cuál es el color de tus ojos, el color de tu pelo. Te diría si es liso o rizo. Te diría un montón de características físicas. Un pelo. No, simplemente de tocar esto. No me hace falta un pelo. Con lo que has tocado eso ya se podría decir todo eso. Es que para vosotros igual os parece algo normal, como claro. Pero yo ahora lo veía y me hacía gracia que tú tienes incluso alguna charla, que es como lo del CSI gallego. Y yo lo veía al revés. O sea, CSI, que entiendo que ya sé que no podías verla. CSI existe por un gallego. O sea, no es el CSI gallego. Todo este trabajo que se ha hecho judicial y todo lo habéis empezado desde aquí. Lo que él inventó, descubrió, no se pudo aplicar en la vida real. Porque tenía unos problemas de estándares forenses. Y luego los desarrollos fueron de dos o tres grupos del mundo, entre ellos el nuestro, fundamentalmente el nuestro. Y eso es bonito verlo. El de que a través de un pelo fuisteis capaces de... Bueno, una, de esculpar a alguien que era culpable. Y por supuesto culpar a la persona correspondiente, que me parece importante esculpar también. Pero la de una persona que hicisteis un análisis como en la población cercana, a ver quién podía ser, y descubristeis que era un familiar. Bueno, ese fue un caso muy famoso en España, que fue el caso de Eva Castro. Deva, nunca me acuerdo de los nombres. Pero fue una chica que habían asesinado en una localidad cercana a Madrid. Que nunca se había encontrado el culpable. Aunque la Guardia Civil sospechaba que el sitio se llamaba Algete. Fue un caso muy famoso. Y la Guardia Civil sospechaba que tenía que ser de Algete. Y había pedido al juez que hiciera un análisis de todos los hombres de Algete. Pero al juez le había parecido que aquello era muy desproporcionado. Aunque se había empleado en Reino Unido. Y que no lo permitió hacer. Y entonces cuando, muy tarde, muy tarde, cuando estaba a punto de quedar libre, porque los delitos se expiran al cabo de un tiempo, se enteraron de que hacíamos todos estos temas nuevos de ancestralidad, lo que se llama fenocipado forense por ADN. Y nos lo trajeron y le dijimos, bueno, tiene estas características físicas, el color de los ojos es tal, la edad es tal, pero es norteafricano y casi seguro marroquí. Y entonces el juez ordenó analizar todos los marroquíes de Algete y de 20 kilómetros alrededor de Algete. Y vimos que no era ninguno. Pero como hicimos también a otro marcador, que es Comosoma, y dijimos, no es ninguno de estos 200, pero es un hermano de este, que vivía en Francia, y que lo arrestaron, claro, era el culpable, y que había escapado de Algete dos o tres días después del asesinato. Y son como estas técnicas nuevas contribuyen a aclarar los delitos. Y como dices, eso también es culpar. En este momento lo que es el proyecto Inocencia, solo en Estados Unidos, con tecnologías nuevas de ADN, más de 400 personas que estaban condenadas a muerte o a cadena perpetua de delitos o a penas muy importantes, fueron declarados, eran inocentes. Y se encontraron 100 y pico culpables. Pero imagínate, solo en Estados Unidos, más de 400 inocentes. ¿Sois conscientes de la dimensión de lo que hacéis? Hombre, yo no sé si soy muy consciente, pero sí soy consciente de la importancia que para la vida de esas personas tiene. También la parte clínica, y también tantas vidas que salvas, pero yo creo que es una cosa común a toda la clase médica. Yo me imagino, me pongo, esto que hicimos muy bien, mi mujer que es intensivista, que le digo yo, pero ¿cómo vas a hacer una profesión que se te muere en el 30%? Salvo dos tercios que estaban muertos. ¿Cuánta gente habrán salvado los ucistas? ¿Cuánta gente a lo largo de su vida le habrá dado la oportunidad de vivir? Yo creo que todos contribuimos en nuestros campos y en nuestras profesiones, o por lo menos la gente que te digo esa filosofía de vida que a mí me gustaría que fuera lo que quedara delegado dentro de tanto tiempo. contribuimos a hacer un mundo más justo y mejor y más solidario y con más salud y contribuimos en nuestros trabajos en la medida de lo que pudimos. Transmitir esa filosofía, que para mí es lo que es progreso, es lo que me parecería más importante. Para mí progreso no es nada más que avance en derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la justicia. Todos los que contribuimos desde los 20.000 ámbitos distintos a esto, es todo igual. Y es lo que a mí me parece que es progreso. Y cuando me preguntan qué es progresismo, digo, debe ser esto. Porque otra cosa, otro sentido no lo encuentro. Y todo eso es lo que sí que me parece, con eso que hablabas de una perspectiva de mucho futuro, sí me gustaría que era lo que quedara. Los avances eran superados por otros avances y los descubrimientos por otros descubrimientos. Sobre todo en ciencias muy aplicadas, como la mía, es que hago yo. Pero seguramente más interesante es una filosofía de entender la vida, la ciencia, la justicia, la salud. Esto sí me parece. Yo tengo una sensación de ya mereció la pena la entrevista. Muchas gracias. O sea, que esto quede registrado. Y se nota que es real todo lo que dices. Hombre, digo lo que siento. Nunca digo otra cosa distinta que lo que siento. Pero se ve, ¿no? Que me parece importante. Es que es una sensación de contribución enorme, que yo creo que es lo que mueve a todo ese esfuerzo que haces. Sí, porque trabajas con ilusión. Mantienes la llama de la ilusión. La ilusión por todo eso, la ilusión por tu gente, la ilusión por tu tierra. El mantener la ilusión es lo que te hace que sigas en el día a día trabajando mucho porque ves que es bonito. No sé cómo decírtelo, pero bueno, no sé si se entiende, pero es lo que siento. ¿Y te da miedo un mal uso de toda esta ciencia? Muchísimo. De hecho, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque creo que en lo que... Tanto en la parte médica como en la parte forense, la genética, la genómica, es un instrumento de un enorme poder. Y las cosas de enorme poder tecnológico pueden tener usos muy buenos, pero también peligros potenciales muy grandes. Y vivimos en un mundo muy controlado que si acaba... No tenemos las garantías de que vayamos a vivir siempre en una democracia plena y con un sistema de justicia pleno. Y los instrumentos de... El ADN puede ser un instrumento de control del ciudadano. Hay muchos países que tienen... Bueno, algunos países, yo he hecho mucho contrario, que tienen bases de ADN o que proponen bases de ADN para todos los ciudadanos de la población. Estados Unidos en este momento ya puede ser todo trazado por las pruebas de ADN directas al consumidor. Y ahora imagínate... La pérdida de libertad... Yo creo que sí. La gente no lo piensa porque piensa que tienen la justicia y la libertad asegurada, pero puede no serlo. Y está pasando en muchos sitios. Ahora tenemos un problema muy grande con minorías chinas que son perseguidas por su información genética. Si tuviéramos la herramienta que tenemos ahora, Hitler podría saber de toda la población inmediatamente quiénes son judíos. ¿Queron manos de quién, como siempre? Y entonces esas cosas me preocupan. Puedes saber quién vota. ¿Quién agarró esto? ¿Quién votó? ¿Qué hizo? El hijo dijo algo... Entiendes, esto puede ser un instrumento que mal utilizado es muy peligroso. Mientras el uso sea legítimo y controlado, está bien, pero ¿y si esto no es así? Mira el chino este que le quitó un gen a dos gemelas chinas, que es una... que es pura eugenesia para hacerlas más resistentes al virus del SIDA, un disparate científico y ético. Claro que tiene peligros potenciales importantes y por eso yo siempre me gusta mucho que se reflexione sobre eso. Pero seguramente me parece tan importante la educación, que el ciudadano opine, que el ciudadano pueda ser informado, porque solamente con una buena educación y una buena información hay libertad. Yo me... Por eso es uno de mis temas siempre recurrentes de la importancia de educar. Porque si te fijas vivimos en un mundo de noticias. Todo es noticia. Hasta los grupos científicos compiten por la noticia. Dicen, todos son descubrimientos, todos son tal, pero ¿quién informa de la realidad? No estamos creando cantidad de falsas expectativas. Que lo sabemos informarnos. Yo creo que es un mundo tan vertiginoso y de tanta noticia que si no se contrarresta con un esfuerzo muy importante de educación e información real es ultramanipulable y perdemos libertad. Yo me preocupo mucho, se está discutiendo ahora, qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial. Quién lo nombra y quién lo nombra. ¿Dónde se estudia? En todo el sistema educativo, que es un juez, que es el derecho penal, que es el derecho civil, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es el Senado Superior de Justicia, quién hace una instrucción, qué es una instrucción, quién sabe esto. Y es una parte vital de nuestra vida. Y se discute, o salen noticias en los periódicos y quién lo entiende. ¿Por qué en ningún momento se habla ni siquiera en todo el sistema educativo? ¿Por qué no te enseñan en el mundo que te rodea? Y entonces esto, claro, que me preocupa. Ojo, y es que hay dos temazos aquí, uno en la educación, que yo creo que después podemos meternos un poco, y otro también incluso, el exceso de información. Hay un tema, se pueden saber muchas cosas. ¿Te gustaría a ti, no sé, si has hecho análisis de ADN a tus hijos, ¿te gustaría tener toda la información de tu bisnieta? No conozco ninguno de mi laboratorio que se lo podía hacer un análisis genético de todo su ADN. No queremos saberlo. No, no queremos por varios motivos. Uno, te podrías encontrar cosas que no tengan cura, que te quedes cagado el resto de tu vida. Claro, pero es que es el miedo a la información incluso. Es lógico, pero es un miedo lógico. Yo creo que sí que hay que tener... Creo que el futuro va en medicina para la predicción de riesgo de enfermedad común. Quien está a riesgo de cosas. Pero yo creo que esto hay que hacerlo con mucho cuidado y solo aquello que le puedes poner una prevención. Ya. Lógicamente, no aquello que no sea accionable, que no puedas hacer nada, no tendría sentido. Qué difícil, ¿eh? Sí, este es otro tema que me preocupa porque es una parte importante de mi trabajo ahora dentro de un plan grande que estoy dirigiendo que es la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada. Dirijo un programa que es Impact Genómica, que es la base de todo este desarrollo y que me parece un gran avance para la salud, pero me parece también que hay que andarse con mucho cuidado. Una de las cosas que yo he visto en tu carrera, o he podido ver que has trabajado mucho por hacer estándares, decías antes, compartir la información, que todo el mundo tenga acceso a la información, o sea, todas las sociedades científicas, que todo. O sea, has hecho un grandísimo trabajo de apertura, quizás en el ámbito científico. Para mí es la filosofía que también he transmitido a mi gente, es la filosofía de la vida que me transmitió mi madre, que decía el que abre los brazos reciba brazos. Y es que eso está comprobadísimo. El que abre los brazos recibe brazos. Exactamente. Y lo veo, entonces siempre la máxima de mi grupo fue abrir las puertas a todo. Científicos buenísimos, científicos no tan buenísimos, compartir siempre la información, porque siempre tienes una ganancia. Siempre te acaba devolviéndose todo en beneficio multiplicado. Y es una realidad. Yo te digo, no nos ha ido nada mal. Y eso para mí es vital. Eso es muy importante. Y también fue una lucha toda mi vida. Te parece difícil para ti. Hay una frase que le escuché, que leí de Oscar González, de la Universidad de Miñono. Catedrático, Una persona extraordinaria. Extraordinaria. Pues él dijo, si el mundo es justo, este hombre humilde en cualquier madrugada de Otoñal de Santiago recibirá una llamada de Estocolmo. Ojalá que no. La recibió una persona que lo considero un buen amigo, que es Svantepebo, estos días. Yo creo que te cambia la vida para mal. Y yo que, aparte que no tengo... No quieres un Nobel. Sí. Bueno, sería lo peor que me podría pasar seguramente. Creo que, hombre, ya sacrificarme tanto para... Me dice mucha gente, si te lo dan, esto sería un aliciente tantísimo para la gente, para los chavales. Yo no quiero pagar un precio tan alto, quiero tener otro equilibrio en la vida. Y tampoco creo que haya hecho cosas que me lo haya merecido. En la parte forense, creo que Alex Jeffrey se merece el Nobel. Las otras, dos o tres personas que hemos contribuido, yo no lo creo. Creo que... Y... No lo creo. Y si se le ocurre dárnoslo por esto a varios, no lo sé. Prefiero no pensarlo y no me gustaría. Esto no lo esperaba, ¿eh? Pero sí que, de algún modo, esperaba la humildad, la sencillez, la... Creo que es parte de tu legado para toda... Pues yo digo, para el país, para la sociedad científica, tus valores. Me daría mucho corte, además. Me daría muchísimo... Horrible. Primero, porque pensaría que otros se lo merecían más. Segundo, o sea, no me gustaría. Yo te digo, no me gustaría que después dijéis, mira, aquí tienes un nobelí que quizá otros valores que no están en el Nobel... Yo conocí nobeles maravillosos, como puede ser Fred Sanger, gente muy humilde, es un tipo majísimo. Conocí otros nobeles que me parecen muy mala gente. De estos no hace falta poner nombres, ¿no? Por eso. Y entonces, eso no tiene nada que ver. Tienes gente que han hecho una contribución genial, pero que igual que no me parecen los valores que transmiten son los buenos. Entonces, yo lo pongo todo en otra perspectiva. Y aquí, no sé si es una pregunta con respuesta, pero tú crees que a veces pesa, no sé, yo a veces me imagino si tú hubieses elegido irte fuera, si hubieses estampillida a Johnson, que hay otra predisposición, la humildad, los valores que nos regalas a todos, que esto, no sé, como que se ve desde otra manera en estos estándares. Sí, yo creo que desgraciadamente, creo que por ejemplo los valores de la humildad, la dedicación a los demás y tal, es algo muy valorado en Galicia. También en culturas en general, en algunas culturas, sobre todo latinas, no creo que sea algo que te haga competitivo en ciencias, sino lo contrario, porque te acaban respetando, pero es un mundo más ligador al marketing y a la imagen y eso no me viene, no va con mi personalidad, pero, en definitiva, tampoco me he ido tan mal en mi vida, yo no puedo dejar de ser como soy y valorar lo que hay y luchar por mis ideas y por mis ideales, pero, sí, la gente que tiene una personalidad más de venta, más de, con egos más grandes y tal, vende mucho más y a veces consigue más recursos y consigue más cosas, yo no puedo evitar de ser como soy, tengo que, es un hándicam en eso, será una ventaja en otras cosas. el impacto que tiene, yo creo que la admiración que despiertas precisamente eres tú, hemos hablado con, no sé, decenas de personas y las palabras de cariño, de admiración, de María Brión, que lógicamente la conoces bien, dijo, 25 años y yo cada día lo admiro más, dijo, impactó en la vida y en la trayectoria de cientos de personas de una manera que nadie nunca impacta, o sea, claro, eso es un Nobel, eso es nuestro Nobel, me refiero que... Es otra transmisión de otros valores, María es para mí una persona también lógicamente muy querida, yo cuando consigo eso en gente de mi lado me quedo muy feliz porque digo, justo aprendieron lo que yo quiero transmitir, lo otro, hacer un hallazgo genial, un descubrimiento genial, pues bueno, es eventual y puede pasar y puede no pasar, es una cuestión un poco también de azar y de trabajo pero también con un porcentaje de azar, pero lo otro sí me parece más importante. ¿De qué estás más orgulloso? Bueno, de mi familia, de mi gente, de... no sé, yo ya de lo que te dije, yo de... estoy orgulloso de mi familia muchísimo, de mi grupo también y de la gente que haya sabido de mí mismo solo en los aspectos de lo que he sabido transmitir de esta filosofía que te contaba de vida. Es que me encanta porque parte la anticipaba. Yo la idea con la que esta cafetería surge un poco a raíz de la palabra, no sé, una búsqueda de qué es el talento, esa palabra que no sé si existe, no sé cómo definirla, ¿no? Y aquí veía que en ti veo una palabra que es personas, no sé cómo aplicarla en todo, Personas en la universidad, Personas dando clase, Personas en casa, Personas en... Y claro, hablando de talento, de estar rodeado de personas para... Bueno, hay una que tengo que preguntarte que es si el talento es genético. Es a ti a quien tengo que preguntarte esto. Seguramente más porcentaje genético que ambiental, pero el talento es multifacético. El talento está muy... El talento es multifacético, hay muchos talentos, muchos talentos. Hay un talento ligado a la creatividad, hay un talento ligado a la imaginación, hay un talento ligado al trabajo. Yo creo que hoy día en ciencia hace falta la unión de varios talentos en grupos, pero siempre tiene que haber creativos y todo el mundo tiene alguna, ultra aprovechable. El problema es encontrarla o que pueda hacerla que además será más feliz, porque dirá esto lo hago súper bien. Yo soy una persona que sí tengo mucha imaginación, pero soy muy disperso, me sueño mucho. Por ejemplo, yo en el laboratorio no podría hacer un proceso, bueno, no sé cómo harían las paternidades al principio cuando estaba solo, tenía que ser un peligro público número uno, porque yo pipeteo, igual me confundo. Que los del 85 revisen, por si acaso ahora... Habría que revisarlo. Pero, por eso es importante rodearse de equipos donde la gente tenga esa habilidad complementaria. Claro, yo no me decía este equipo 180 personas, o sea, en total no puede haber equipos... Sí, en áreas muy distintas y en cosas muy distintas. Tenemos la parte forense, la parte clínica hoy día es muy grande, es una parte asistencial, la parte de farmacia que llevo con Mabel Loza es una parte también muy grande. Y después tengo el grupo de investigación, yo tenía un grupo muy grande y lo decidí dividir en muchos grupitos, cada uno con su investigador. Creo que son 12 los que tengo en el paraguas de mi grupo, porque me di también cuenta de otra cosa. Una torre, que es como son la mayor parte, es muy competitiva. También, pero cuando se cae, cuando desaparece el jefe y lo vi muchísimo en mi vida, se cae la torre. Entonces yo dije, no, ya hace muchos años, tienes que perder sacrificar mucho ego, mucho, porque pasan a ser, pero, tienes que tener la personalidad tipo mía de decir, estoy más orgulloso de lo que hagan los míos de lo que haría yo mismo. Y entonces, pero claro, tienes una ciudadita con torrecitas y que van creciendo, unas más, otras menos, pero eso primero es mucho más estable, más sostenible en el tiempo y seguro dejas un legado. Entonces pensé, dije, yo voy a hacer esto, que produzco menos yo, y a lo mejor en todo el grupo junto produce menos, puede ser, pero que es más sostenible y que tiene más futuro y que das unas oportunidades, también estoy seguro. Y fue una decisión que nunca me pesó. Claro, ahora lo comparo con otros grupos que tienen 80 personas, yo tengo 11 grupos pequeñitos, cada uno con su pie, yo les ayudo en lo que puedo y siempre estoy lanzando un nuevo grupito y es lo que estoy haciendo. Y claro, aquí veo una, estoy viendo tu visión, ¿no? Más allá, incluso, bueno, algo difícil, ¿no? De cómo quiero que esté después, ¿no? Cómo quiero que siga y no quiero que se derrumbe, ¿no? ¿Qué tiene que tener un líder? Porque hay una cosa y me la dijo María, hablando sobre ti, claro, que era que para ella le demostraste que excelencia y humanidad son complementarias y en contra de lo que a veces parece, ¿no? Que la excelencia tiene que ir, que son complementarias. Entonces digo, ¿qué tiene que tener un líder, un líder como alguien que lidera, que inició un camino para conseguir esto, ¿no? En tanto impacto. Sí, hombre, hay una cosa que es relativamente fácil y que es el liderazgo científico. Te respetan porque tú sabes mucho de tus cosas, tienes muy buenas ideas, pero para tener una estructura tipo mío como me gusta, no basta el liderazgo científico solo. Tienes que tener un liderazgo en valores, en ética y un liderazgo en otros aspectos, sobre todo una persona que como yo no tiene el concepto de jerarquía y no, debo no saber mandar. En el concepto de mandar yo no puedo decir, yo no digo, tú haces esto y tú haces esto. Yo digo, ¿no os parecería que esto funcione? Y entonces ves que se desviven por hacerlo. Y cuando hay un conflicto que no son capaces de resolver, vienen a mí y digo yo, me parece que esto es así, todos lo aceptan. Eso es súper bonito y eso lo tienes que trabajar pues con ese cariño. Yo toda la gente de mi grupo con todos, hablo todos los días y les doy un cariñito. De todos me conozco su vida. También un liderazgo ético. Yo cobro, por ejemplo, como profesor de la universidad, pero renuncio a mi salario como director de la Fundación de Medicina Xenómica. Nunca cobro un euro, ni una dieta, nada. Porque digo, esto, no puedo tener un técnico que cobre 1.200 euros y yo para que me quiera, no lo tengo, me parece, no pasaría nada, es justo, o sea, no está mal hacerlo. Pero a mí me da un liderazgo ético porque la gente de mi grupo sabe que lo hago por los demás y entonces eso te pone en otra esfera y que te viene bien al final porque entonces lideras de otra manera. ¿Entiendes? Ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Para ti, ¿qué tres valores diría, qué tres palabras guían todo este camino? ¿Qué tres valores pienso yo que son importantes a nivel de, hombre, yo creo que siempre valores importantes son trabajo, esto no te quepa duda, en la vida hay que trabajar, humildad, me parece que para mí es un valor importante, sé que igual no se ha apreciado igual en todas partes del mundo ni igual y después me parece que el sentido ético de las cosas, sentido ético de tu trabajo, esto me parece también de muchísima importancia. Joaquín, igual te contestaste pero yo pensaba un caro 44 años para adelante, que va a haber gente que no te va a conocer no lo sé, la genética dirá no, esto, 44, improbable, claro, 44 años, ¿qué le dirías a alguien que empieza en el grupo? Porque el grupo va a seguir. Dentro de 44 años. Dentro de 44 años, alguien que empiece, de verdad pienso el hacer un mensaje de que lo vean, ¿qué les dirías si de verdad pudieses hablar con ellos? Pues mira, como no sé cómo va a estar el mundo en 44 años, resulta difícil, pero sí que te voy a decir una cosa que me impactó en una conferencia que di sobre autismo, sobre genética del autismo, que era un aniversario del 25, 25 años de una asociación, no sé de cuál, no me acuerdo de cuál, que hablábamos todos los científicos de cómo será el autismo dentro de 25 años, cómo será la genética, cómo serán los tratamientos, cómo será... Y entonces al final un chico autista que hablaba con mucha dificultad me dio una lección porque él dijo dijo yo escuché esto con mucho interés pero yo no me pregunto esto, sino que me pregunto cómo será la sociedad dentro de 25 años, será más tolerante, aceptará la diversidad, esto es lo que me gustaría tener esa respuesta y a mí esto me impactó mucho porque dije qué razón tienes, tu gusto es lo que es importante. Yo, esta persona dentro de tantísimos años, que no son tantos porque son los que llevo dando en esto de aquí, no lo sé, querría saber cómo son las circunstancias en torres, ojalá que la sociedad evolucione y nuestra tierra evolucione y nuestro país y Europa, evolucione en el sentido del progreso y yo, sabes que le llamo progresismo, avances en derechos humanos, que haya más, que ojalá tenga más facilidades para hacer investigación y sobre todo dedicarse a lo que le gusta y dedicarse a ser feliz, sea investigación a otra cosa, más que en este momento alguna gente joven está experimentando y que le hace muchas veces tenerse que marchar fuera y lo que le diría es que el mensaje es lo que le digo a mis hijos que busquen lo que les gusta y lo que les apasione y lo que les ilusione porque es la manera de ser felices y de todo con esa perspectiva ética y de humildad pero que busquen aquello que les apasione y que lo intente que lo intente porque si lo intentan como va a estar muy correlacionado con la habilidad que tienen tienen muchas probabilidades de hacer algo que les va a llenar yo por eso mi hijo Guilla hizo medicina pero es super feliz con el surf y vive perfectamente de eso de hecho tiene una casa allí enfrente allí está que se acaba de comprar pues es una es feliz mi hija curando sus gatitos y sus perritos es feliz el objetivo es hacer algo que realmente te permita desarrollarte y con lo que haces te sientas a gusto y te sientas contento y esto es lo que me parece vital les diría esto busca tu camino intenta buscar aquello que te apasione hay una frase que es busca tu estrella y trata de alcanzarla me ha enchivado si esta es una una poesía de un creo que de un tío abuelo a mío pero que decía que lo tengo en un libro de mi de mi abuela y que y que siempre me gustó porque y siempre se la repite mucho a mis hijos el de buscar este estrella y trata de alcanzarla no importa la distancia porque si me parece que hay que luchar por las ilusiones de uno puedes no conseguirlo pero puedes intentarlo y normalmente yo creo que si lo intentas con ganas con trabajo con ilusión habitualmente se consigue bueno hay una parte te quiero enseñar una bueno una cosa que nos han hecho llegar yo creo que que te va a gustar siempre dijiste que querías que nos gustara el mar pero que en mi caso te pasaste con la dosis esto tiene que ver bastante con la cantidad de veces que fuimos a bucear juntos a pescar en barca y la relación que tuvimos siempre con el océano delante de casa del obro y bueno mamá siempre contaba la historia de que cuando éramos pequeños una señora le había contado que tú nos llevabas a bucear sin saber nadar los dos agarrados en una boya mientras tú buceabas por debajo porque total decías que si nos pasaba algo ya nos veías bajar siempre dijiste que querías que nos gustara el mar esta es mi indescripción una imprudencia pero efectivamente siempre lo repito me gustaba que les gustase el mar porque a mí me apasiona y me pasé con la dosis evidentemente y es cierto que esto es verdad no se lo decía mi mujer porque lo veía como altamente peligroso cualquiera lo veía como altamente peligroso pero estaba seguro que no era peligroso y es que buceaba aquí al ladito de aquí mira justo ahí donde estamos ahora y los llevaba a los dos de pequeños en las tablitas estas de los corchos y los llevaba a los dos como si fuera la boya de buceo yo bajaba a bucear pescaba igual y miraba a ver si alguno me caía porque si me caía me daba tiempo a cogerlo y a ponerlo otra vez en la boya y claro yo no decía nada me cayó la bronca del siglo con toda la razón por lo que a ella le parece una super imprudencia pero de verdad que es un peligro bastante controlado claro que te digo toda una vida al mar en casa se ha vivido así o sea bueno se nota el ambiente familiar que tenéis me ha encantado este fin de semana he visto un vídeo familiar ahora sé que con un hombro mal con una clavícula mal y aún así tocando la guitarra disfrutando la familia al mar para mí la familia es obviamente importantísima lo más importante de mi vida y lo que dice si nos lesionamos de hombros contrarios mi hija se rompió la clavícula la veterinaria y yo me me ha sacado un hombro jugando al frontón en un faro en el faro de once pero podemos tocar la guitarra porque ella puede tocar yo puedo tocar canciones que me gusta siempre tocarla con ella y así es que a mí una cosa impresionante interesantísima de Ángel no de Carracedo a lo mejor es cómo encontrar ese equilibrio porque veo hijos felices veo hijos que hacen lo que les gusta veo bueno y ella nos tiene que odiar porque de aquí para allá ha estado ha hecho a cada momento para el vídeo pero con una predisposición una alegría increíble cómo se equilibra esa familia cuál es el coste de todo el trabajo que has hecho tiene yo siempre luché por el equilibrio y siempre una lucha eterna te lo digo de verdad porque siempre se te desplaza por del trabajo entonces tienes que tienes que luchar mucho para conseguir que el trabajo no te absorba por muchos motivos motivo de felicidad de tu entorno de ti mismo y no es fácil no es fácil yo lo trato yo siempre lo intento yo sé que por ejemplo en este momento que tuve mi vida más equilibrada y con la vida que tengo años lo tengo más desplazado al trabajo y que tengo que conseguir equilibrarlo y claro es como este que dice tengo que hacer deporte y ir al gimnasio y después tengo puesto trabajo pero sí para mí es importante buscar ese equilibrio y yo sé que en este momento lo tengo un poquito desplazado y siempre creo que hay que cuidarlo mucho me ha quedado un poquito digo pero aún así habéis sido referencia mundial pero que veo ese lado o sea ha sido no duermes o sea que rutina hay que secreto hay para que hagas que me dices vienes de bucear vas en bici al monte le dije a tu hijo tú que le preguntarías y él me dice pregúntale por su mejor marca en que la maratón claro bueno yo soy súper interactivo o sea de hecho tengo un TDAH de libro y de hecho tengo una fundación de TDAH porque me dan pena los niños con TDAH y la verdad que yo tengo un TDAH igual que mi madre mi madre duerme dos o tres horas y leo un libro cada dos días a sus 95 años y cose, borda está con la bisnieta entonces tengo el mismo como la misma gen esto es muy hereditario y entonces soy muy hiperactivo muy hiperactivo y bueno estoy tumbado siete horas pero casi siempre duermo muy poquitas pero trato de estirarme siete horas pero no porque me doy intranquilidad de levantarme pero sí quizá esta hiperactividad es que me favorece el tener el ser un TDAH de libro o sea no siempre es negativo es positivo el sistema educativo te lo hace negativo porque no te respeta tus características ni te aprovecha lo bueno que tienes quizá es lo que me ayuda yo creo que este es un tema ahora bueno ya vamos a ir terminando pero un tema que hay que tocar contigo me parece es la educación pero antes hay un un punto que quizás me interese que es valoramos te veo con la energía que te vas ahora a otro país que vas a a un cole que das una charla que vas a un congreso que lideras todo esto y hay una cosa que hablé con un conocido tuyo Antonio García Ayud que bueno me parece un sabio absoluto y de ahí al lado de ahí al lado claro él decía hablaba un día el cómo la sociedad a veces está apartando a la gente mayor como incluso en las empresas en los puestos está apartando cuando en realidad gran parte de la sabiduría reside en la parte mayor entonces me gustaría ver tu opinión tu mensaje tu sensación con el cómo estamos tratando a la edad a la gente con edad respecto al mundo actual a mí en España me parece un disparate como se está haciendo creo que se está perdiendo una barbaridad de talento senior una fuente de riqueza creo que creo que bueno primero hay muchos aspectos primero creo que la gente mayor tradicionalmente hay que mantener la cultura del respeto y la cultura del cariño y la cultura del cuidado esto es vital lo mismo que transmitir a nuestros hijos lo que hicimos nosotros con nuestros padres y nuestros padres con los suyos de cuidados de cariño de respeto de aprovechar su experiencia creo que se desaprovecha muchísimo en España me da la impresión de que ahí no estamos yendo por el buen camino de todo yo eso lo trato de mi familia y en mi entorno de en lo que es mi vivencia ellos vieron como cuidamos a mis padres como le damos el cariño como lo respetamos como aprovechamos cada segundo con ellos y tratamos de transmitir lo mismo y creo que es una parte de nuestros valores culturales importantísima que hay que luchar por no perderlo pero en otro nivel pienso que en España se pierde una barbaridad de talento senior que le gustaría seguir haciendo cosas y que y que el sistema no les deja yo veo por ejemplo profesores que tuve de medicina impresionantes como Manolo Salorio como Concheiro que a los 70 años en el momento mejor de su vida de poder transmitir cosas con todo un reconocimiento internacional no podían dar clase ¿cómo puedes hacer eso? aquí hasta jubilarían un Nobel pero te lo digo de verdad no tendría nada que hacer ¿por qué no se aprovecha todo eso? ¿por qué muchísimos médicos que podían hacer sus cosas los jubilan cuando ellos querían seguir trabajando? y el argumento de que hay que dejar sitios para otros es una falacia la jubilación es un derecho no debería ser una obligación y se pierde una barbaridad de talento brutal disparate es lo que me parece a mí pero creo que en las dos cosas hay que cambiar revertido esa esa tendencia que empieza a ser que no es de nuestra cultura de dejar al mayor y eso tenemos que volver a nuestros valores culturales y luchar muchísimo por ellos y por otra parte aprovechar el valor que tiene todo un montón de gente un desperdicio creo que lo estamos haciendo súper mal en nuestra sociedad claro es que ahí entramos con el tema educación que no sé cambiarías algo en educación ya sabes que la cambiaría de arriba para abajo y me parece más que todas las reformas educativas que unos y otros van diciendo son pijadas porque no creo que habría que hacer una reforma radical en contenidos en enseñar a la gente el mundo que le rodea en educación en valores en respetar la diversidad en aprovechar lo bueno que tiene cada uno y precisamente aprovecharse de esa diversidad creo que no diluimos creo que hacemos una educación a partir de un nivel educativo a partir de los 12 o 10 años que es transmisión oral del conocimiento enciclopédico yo no digo que sea pre imprenta es prepapiro de verdad y tiene y tiene y ridícula con un montón de información que ya no ves que es lo importante yo veo lo que sea de biología y me quedo pasmado ¿para qué vale todo? ¿para que se olviden de todo y no tanto que meten? lo veo que cambiaría radicalmente pero radicalmente y creo que nada se cambiará si no cambian los procesos de evaluación si no se selecciona gente yo por ejemplo ya te digo yo tuve un gran éxito en mis estudios premio extraordinario de licenciatura premio extraordinario de doctorado cogería yo un número uno del MIR para mi servicio de la parte clínica para hacer consejo genético pues a lo mejor no yo no quiero que me tenga una memoria enciclopedia y que me sepa cuántos alveolos hay en el pulmón que no sepa que vale me gustaría que le cogiera la mano al paciente que le diese cariño que tuviese paciencia yo eso lo valoro pero eso no lo cuenta ¿entendés? hay que cambiar totalmente el sistema suspendería a alguien que saca un 10 pero falta respeto aún no solo falta respeto sino que yo eso ya es suspenso total pero yo ya elegiría uno que viese que tuviese esa empatía no valoraría otras cosas pero eso muchísimo y lo mismo en la BAU ¿por qué seleccionamos cómo hacemos? eso habrá que cambiarlo y yo creo que solo cambiando esto cambias lo demás porque como todo después se enfoca para eso y yo ahí trato de ya lo sabes ir a todos los colegios que puedo para aprender de los profesores de los alumnos para ilusionarlos y para transmitir esa idea de necesidad de un cambio de un sistema que como no puedo luchar contra un sistema que sé que es imposible porque tiene una inercia enorme por lo menos intentar propiciar un cambio de opinión porque yo sé que hay cosas que son imposibles pero que tú puedes ir haciendo un poquito y bueno y este es uno de los es una de mis luchas que decía haciendo un poquito entonces hacíamos números ¿no? dando clase han pasado por tu aula digamos más de 15.000 personas más de 16.000 personas de alumnos bien queridos los de medicina también doy en derecho y doy en otras cosas aún más pero muchos más pero medicina a mí son alumnos muy especiales porque claro tengo con ellos la empatía de la profesión de la dedicación a los demás como siempre en mis clases lo que les trato de transmitir es experiencias y valores no les suelo inundar de conocimiento ¿qué les recordarías? han sido muchos años hay gente que ahora tendrá 60 hay gente que tiene 22 recién cumplidos de hecho no me doy cuenta de la realidad del tiempo claro ¿qué les recordarías? y ahora si escuchas en esto que han pasado por ti ya te han visto ya te han escuchado pero ¿qué les dirías? acordaos bueno yo normalmente les cuento mucho supongo que les diría aquellos que no hayáis seguido lo que siempre os digo y que lo dice muchísimo mi mujer que hay que hay no hay hombres en medicina no hay mujeres no hay niños no hay mayores hay sanos y enfermos y los enfermos necesitan son gente vulnerable que necesitan un cariño y una atención especial y una dedicación que es el objetivo de la profesión y que el objetivo de la medicina es dedicarse a ellos y darles y darles lo que tengas para intentar ayudarlos y auxiliarlos tu conocimiento tu cariño agarrarles la mano eso es lo que les diría y si alguno olvidó eso que lo recuerde ahora al ver el vídeo dirán ostras verdad joe y ya para ir pues terminando que no sé es que podríamos hablar ahora contigo porque hay o sea temas que es un buen profe para ti veía el otro día algo como que agradecerte en nombre justo de Galicia que la historia de has sido la primera persona becada solo que el como me parece bastante curioso como Fundación Barrier o la beca Barrier de la Maja nace en ti de algún modo sí como fue esto que me parece bueno es una historia bonita porque porque yo claro mi padre era era después de mis abuelos en Santa Compa tenían una tienda pero mi padre trabajó en el Banco Pastor de Santa Compa pero yo como esto no que hice especialidad ni pudiendo haber elegido lo que me hubiera querido cuando me quise ir a Suecia no le quería pedir dinero a mi padre porque me diría oye mira ni niño trabaja coge una especialidad y ponte a hacer cosas razonables nunca me dijo nada pero dije yo no le quería pedir y entonces cuando era pequeño cuando éramos estudiantes allí en Santa Compa pues a los hijos de los empleados la Fundación Barrier que era la propietaria del Banco Pastor nos daba una beca entonces teníamos buenas notas y a mí se me ocurrió como costaba lo que quería hacer en Suecia los másteres que quería hacer mucho dinero porque le pagaban a los suecos pero habían elegido seis suecos y seis del resto del mundo y me habían elegido a mí pero valía una pasta y entonces le escribí diciéndole contándole mi vida diciendo dice todo esto saltándote a tu padre ¿qué? saltándote a tu padre saltándome el padre pero ustedes cuando era pequeño me daban una beca es que no me podía ayudar y me contestó una carta que la tiene ahora José María Arias la tiene en la Fundación Barrie que decía cuando reciba esta carta tendrá usted abierta una cuenta en el Banco Pastor para que deme cuentas pero que gaste lo que haga falta pero haga su máster y conviertas usted en un buen genetista y en un buen investigador y claro esto me permitió ir allí y poco tiempo después se crearon las becas de posgrado de la Fundación Barrie que han permitido a tanta gente brillante ir por muchos sitios del mundo y hacerse y realizarse y contribuir con su conocimiento al bien de la humanidad y ahora soy patrono de la Fundación Barrie como podría ser de otra manera porque me siento muy obligado gracias a desobedecer a tu padre se ha abierto ahí una sí pero esta es la historia que es una historia bonita de mecenazgo es algo que nos falta a veces también con él porque al final y por favor conviértete en un gran genetista bueno yo creo que cumpliste bueno yo creo que ahora si lo miras retrospectivamente diría bueno esto fue un dinero bien invertido pero creo que la Fundación Barrie ha invertido muy bien creo que a grandes talentos se les ha apoyado me apena que muchas veces no han retornado a Galicia que se han quedado en otros sitios pero este es un problema nuestro de darles también las condiciones y las facilidades a lo mejor esto que estamos contando sirve para decir también en Galicia aunque a lo mejor no puedas crecer tanto puedes crecer yo creo que se puede liderar el mundo desde aquí pero perfectamente pero bueno que tendrás más dificultades puede ser pero que también los logros satisfacen más porque has tenido un reto más grande también ¿qué podemos hacer los demás el entorno la sociedad las empresas las organizaciones para que haya más carlacedos en el futuro en Galicia nuevos carlacedos hombre yo creo que creo que es importante que te voy a decir lo que vamos contando aquí yo creo que cada uno aprender de cosas de la filosofía de la ciencia de la filosofía de la vida de lo que es progreso de una sociedad pienso que lo importante es decir ¿qué quiero hacer? ¿me voy en particular solo quiero que todo el mundo contribuya al progreso? y el progreso me refiero a salud justicia bienestar felicidad o sea derechos humanos en gran escala esto es lo que debería intentar cada uno es lo que yo pediría los que tengan mucho dinero pues decir oye si le doy un poco a los demás pues tampoco está mal y porque hay que ayudarse unos a otros no sé valores qué bueno y para terminar a mí me gusta esta pregunta como una reflexión de si pudieses no pasa ojalá tuviésemos ese altavoz pero si pudieses dirigirte a todo a todo el planeta de verdad ¿qué dirías? que sé que es un resumen de todo lo que hemos hablado pero ¿qué te gustaría comunicar? a mí que a mí me gusta ver la humanidad como algo global no me me parece que hay que que lo estamos viendo la salud es global la justicia debería ser global yo creo que hay que hacer una lucha enorme para eliminar las desigualdades para dejarse de explotar unos a otros para para evitarlos que nadie se puede creer que es una cultura superior ni un pueblo superior ni una nación superior que tienen que limiarse las fronteras que me gustaría que el mundo progresara en términos de justicia y de bienestar eso solo se puede hacer desde un mundo con mucho equilibrio que cada vez está más desequilibrado es lo que me gustaría que se entendiera que que hay que progresar en derechos humanos que ni siquiera los que están aprobados se cumplen que los hay más que hay que conseguir y que y que hay que que esto es muy importante porque en ello nos va el bienestar en definitiva la la libertad y en definitiva la felicidad y yo es lo que me gustaría me gustaría que hubiera un respeto por en esto se ha integrado el respeto al medio ambiente el respeto a la diversidad y yo te digo sobre todo eliminar las desigualdades pues yo o sea solo te quiero decir para terminar que como como agente de la humanidad refiero al final estoy aquí contigo y agradecido me siento afortunado por mirarte un día a los ojos y de verdad como transmitirte de todo lo que yo recojo el agradecimiento a que hayas pues a que hayas existido y hayas decidido emprender aquí en este rincón maravilloso del planeta a que hayas empatado en tanta gente que somos muchas las personas y generaciones que vivimos agradecidas a lo que has hecho y a las que nos has afectado de verdad yo gracias a ti la entrevista que fue encantadora me pusiste en la realidad en mis años que esto está también bien porque porque yo te cuento una anécdota para acabar yo a veces no me doy cuenta esto es rueda de gente joven de clase alusano entonces tengo un concepto irreal de mi edad solo me doy cuenta cuando pesco una alumina grandísima un robalo grandísimo estoy todo orgulloso y viene un señor y me dice ¿quién lo pescó? le dice a mi hija ¿quién lo pescó? niña tu abuelito y entonces me digo ¡ah! que suerte definitivamente podía serlo pero bueno decirte que muchas gracias a ti por la entrevista y por este momento tan agradable gracias por tanto de verdad que suerte que suerte me